Que van a sonar en la cabina del sonido famoso Para sonrideros en Movimiento TV que nos acompaña Quisiera ser de piedra mi amor Sabo, cumbia Emanuevo Disco estreno El más poderoso Vámonos a la pista, sacos me salando Que, 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 que Que sabor, cumbia Que sabor, cumbia Pero que sabor Escucha la papá El más poderoso Ya llega el famoso Juanelo Y también los inquietos de San Pinten Es un poco callejero Los barros de Mayak Los mayáticos forever Y también las inquietas forever Que nos salude a mis viejas Sabo, césar delgado Cumbia Venga, pega, para las chapas de la Carranza Picha Ese es Lucho Boncochito conmolando Vendoruz el Gabo París Ese es Randy y el famoso Juanelo Lideros en Movimiento TV Y la vaca pinta hoy y siempre con quien Juan, 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 Juan Sabo, cien más poderoso Vaya, de mí, para los firmas Venga, para hacer los firmas Sonido de la tina TV No para tocarle chulo de comprar No venimos a reportar En las metas de compas en la piquis Chalaje, quito, perenucas, mojo, gato, porrulli Para ti, que te has dicho, yo indicámonos Para el sur, que chico, chico, aprevi Quiero saludos a mi vieja Vamos por el agua Vamos por el agua Vamos por el agua Vamos por el agua Vamos por el barrio más maldito Ahora tú me vas a perder Vamos a la bandota contigo Vamos por el agua Llegó la maldita Nueva Morelos Avistad a la bunda Los chamacos locos esta noche padronita El Cholote Castor Para el Pepe Páñez Ese tío con chiste, chica y cucharas Para dar mascota, chico y Beto, Pocoyo y el Pacho Junior El malazo El chico y el payato y el surdito Sabón lavado y hierba amada Con nosotros Vamos por el agua Llegó laίta Llegó que le dio la dando En verte Y el chico y el religion Se lo defendía Los chamacos de lawanza Y el guest Como el espíritu Y el chico y el pepe Hasta la escuela Y el chico y el hermano En el 1915 Él no tiene laçek En el manejo Haber estos'tatos Y todos jueces desde Santanita Noticia te corre Que, 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 que Esa voz cumbia Que bonito tema para producciones diarias En el lucido poderoso que mete Sabrisa Porque volví a pensar en la calle Reconocerme acordé del beso Que te di una historia que jamás escribió Salúdame la nueva excepción Y te levan el sabor Contigo de corazón famoso El chefe Para Katy La famosa mela en la chela y el leque Oye, ¿y se habla con quién? Con, 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 con Sabrisa, papi Que bonito tema y lleno de San Pite El famoso Richard Que nos saluda a mis viejas Oye, la paz De cosas Con, 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 con Que llena se de piedra Y hoy por tu traición Así se llama para Dexter TV Ya te odia Son los famosos de corazas Ay, me gustan Quiero pasarles como el fantasia De pero el infano en todos ellos lugares El polillo y el mamón de Chuli Mi famosa novencia El cajón, el tapa y todo el agua es sopanrío ¡Sacos en el falco! ¡Sacos aquí a falco! ¡Oye! ¿Hoy con quién? Con, con, con Con, con, con Con, con ¡Túin! Tu, chabe Con, 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 con Juan, con, con Juan, con, con, con El 잘 El pedagón Que los saluda Mi viejas Hey, yo ¡Sí! ¡Elו� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!